Amados, que el Señor les bendiga de forma especial. Le damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de poder dirigirnos a cada uno de ustedes. Gloria a Jesús. En esta hora quiero compartir con ustedes una porción de la Palabra del Señor que se encuentra en el libro de primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Y nos dice la Palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Poderoso Jesús. Y ahora yo voy a dejar con cada uno de ustedes a mi amado esposo, Wilsonio, quien va a compartir un testimonio que está bien relacionado con lo que es la confianza en el Señor. Cómo el Señor puede bendecir nuestras vidas y contestar nuestra petición y a la misma vez, ¿verdad? Estar contestando y supliendo una necesidad en otras personas. Así que amados, les dejo a nuestro amado Wilsonio con cada uno de ustedes. Hermano, Dios les bendiga de forma especial. Dios les bendiga a la familia, a los pastores, a la iglesia. El día 3 de enero, estaban mi esposo y yo planificando para comprar una bicicleta a Calé. Entonces me meto yo en la página de Marketplace y conseguí una bicicletita en el Maní de Mayagüez. Y hablé con la señora y quedamos de encontrarnos el otro día, el 4 de enero, de 10 a 11 de la mañana. Pues al otro día, ella me envió la dirección por Messenger, el número de teléfono de ella. Al otro día pues salimos a eso de las 10 y yo en ese número de cosas que tuvimos que hacerle anteriormente. Cuando íbamos con eso de las 10 y media que íbamos por el boquerón, pues recibí un mensaje de ella que ya estaba decidida ya no a vender la bicicleta por unas circunstancias personales de ella. Y yo le dije a mi esposa, como yo iba guiando, pues que le escribiera que no había problemas, que Dios sabía todas las cosas, que Dios tiene a propósito para todo. Y que si esa era su decisión, pues que yo no tenía ningún problema. Pero que ya yo iba de camino, pero que no había ningún problema. Seguimos para Mayagüez, mi amada esposa y yo a buscar unas cositas como quiera que iban a buscar a Walmart de Mayagüez. Llegamos a Walmart de Mayagüez, pero como estaba demasiado lleno, no decidimos entrar. Entonces decidimos ir al almacén navideño. Cuando salimos a la número 2 de Mayagüez hacia allá, había un tapón enorme, enorme. Y era que había un sinnúmero de guardia. La policía de Puerto Rico parando tránsito y dando tránsito. A eso seguí yo, llegué a la luz de ahí, de las hortanas. Más adelantito había dos guardias parándole en medio. Pues no me pararon a mí. Yo seguí por el cajil izquierdo. Más adelantito, llegando ya a la luz de Dennis, había otro sinnúmero de guardias parando, el cual me mandan a parar a mí a la derecha. Cuando yo abro el cristal me dice, sigue a tu derecha, porque ahí están dando regalo para los niños. Y veo que llevas dos niños ahí. Yo iba en la guagua porque iba para buscar la bicicleta que yo ya había hablado con la señora. Pero ya que no me la iba a vender, pues decidimos ir hasta el almacén navideño a comprar otras cositas para la hermana mía. Cuando llegamos ahí a los que estaban dando los regalos, pues estaban dando bicicletas, hermano. Y nos dieron una bicicleta para acá, alabados a Cristo para siempre. Pues yo, como estoy agradecido siempre, me gustaba este testimonio. Y pues le dije a mi esposa, pues llama a la señora que ya me había mandado el número ahí y dile que Dios es maravilloso. Y que fui provisto por la bicicleta que yo necesitaba para mi hijo. La llamamos dos veces y no contestó. Obvio, porque ella no me conoce, no conoce tal vez el número de teléfono. Porque por Messenger tú lo puedes ver el número de teléfono. Yo tenía el de ella porque ella pues me lo había enviado. Pero le dije a mi esposa, escríbele el Messenger y escríbele el testimonio de lo que Dios poderoso hace. Mi esposa la escribió. Y en lo que llegamos al almacén navideño, pues mi esposa se baja y yo me quedé en el cajume. Y ella me contesta para atrás y me dice que gloria al Señor, que Dios es bueno y maravilloso. Y ahí me relata que ya sé que lo único que tenía de recuerdo era la bicicletita de su hijo porque se lo pitaron. El hijo se desapareció a los seis años. Y hacía nueve años que no lo veía. Y yo me cae una preocupación, un deseo de conocerla, de ir a la casa de ella. Como ella me había mandado a dirección, pues cuando mi esposa se montó el cajole, dije, mira, yo tengo que ir a la casa de esta señora. Ahora la señora está pasando una situación difícil, seis años que ella no ve el niño. No sé, no me contó lo que era, si se lo habían quitado, si está desaparecido, nueve años. El nene tenía nueve, seis años y ahora ya tenía quince años, ya hacía nueve años que no lo veía. Pues yo le dije a mi esposa, mira, como estamos cerca aquí, aprendiendo a mi niño aquí de Manillo, yo pues conozco todo esto por aquí, pues vamos a ir. Ella me escribió anoche, que yo lo leía anoche, que la casa de ella era la 154. Vamos allá, búscate el mensaje. Cuando mi esposa busca el mensaje, no decía nada de la casa 154. Y yo le digo a mi esposa, búscalo, porque yo lo leía en un noche. Ella me dice, no lo dice, me paro el paseo. Y le digo, pegué a buscar y lo encontré. Y yo dije, pero si ya me escribió esa noche. Y yo lo hago ahora, mira, tanto los mensajes que ella me había escrito. Y yo dije, pero si yo lo leí, es que Dios tiene un propósito y me está. Dios me lo reveló para la gloria honja del Señor. Pues me dirijo yo a Manillo y busco la casa 154. Cuando llegamos a la casa 154, ¿qué llamamos? Exactamente, era la señora que me había... Ella es lo primero que vio cuando nosotros llamamos, porque el nombre de ella estaba... Yo bajé el número de teléfono a ella, le puse el nombre de Caled Bicicleta y apareció en WhatsApp un retrato de ella con un póster que decía, te estoy esperando. Una pancarta grande. Una pancarta grande que decía, te estoy esperando, hijo mío. Te decía el nombre del hijo y el nombre de ella. Yo dije, pues mira, ella se llama Mayra. Gloria, que yo lo vi en el celular. Llama el nombre Mayra en la casa 154. Cuando llama el nombre Mayra en la casa 154, contestó a esta señora. Cuando ella salió, dijo, el Señor de la Bicicleta. Yo le dije, sí, Dios es grande y maravilloso. Esa señora se echó a llorar. Y ahí tuvimos la oportunidad de orar por ella. Ella nos contó entonces el testimonio que a los seis años. Del niño de ella se lo habían quitado. El papá se lo llevó para Estados Unidos. Ella no sabió más nada del niño. Pero ella dice que tiene la fe en Dios. Le sirve al Señor. Pero hace nueve años que dice que no se congrega por unas situaciones. Pero ha seguido sirviéndole al Señor. Gloria a Cristo para siempre. Yo le aconsejamos que buscar un lugar donde ella se pudiera congregar con un hermano. O sea, que sea una vez a la semana. Pero qué bueno y grande y maravilloso que Dios sufrió. No a la necesidad de nosotros una bicicleta. Porque le doy gracias al Señor que yo tenía dinero para comprarla. Y fui bendecido con ellas regalos. Pero que Dios le proveyó a ella una familia para gloria a un ángel del Señor. Que oraran por ella y que conocieran la situación. Y que ella me dice que la noche antes estaba orando. Y sintió no vender la bicicleta. Y sintió mandarme el mensaje. Pero dice que no encontró nada de lo que me había hasta por la mañana. Hasta las diez y pico de la mañana. Y que ella volvió y buscó para mandarme el mensaje. Que yo no hiciera el viaje porque ella no iba a vender la bicicleta. Yo le dije que no había problema. Que Dios sabía todas las cosas. Podimos compartir con ella. Podimos llorar con ella. Y pudimos orar, hermano. Dios es grande y maravilloso. Dios tiene propósitos para todos. El Dios que nosotras y servimos es poderoso. Tal vez ella no había tenido una situación hacía nueve años. O no había tenido una experiencia como esa. Ella lloró, lloró. Y ya dice que se hizo parte de nuestra familia. Nos testeamos. Hablamos con ella. Ella está gozosa. Dice que esperan al nombre del Señor que sigamos orando por ella. Y que ella pueda volver a ver a su hijo y abrazarlo. El hijo no la conoce después de seis años. Ya son nueve años ya que no lo ve. Pero tenemos la fe de que Dios tiene propósito para todos. Y sentimos la mano de Dios obrando en el corazón de esa señora. Y en la vida de mis hijos. Porque mis hijos están viendo cómo Dios obra. Y cómo Dios trabaja en medio de cada situación. Amén. Dios es grande, hermano. Dios es maravilloso. Y queríamos contarles de testimonio porque ha impactado nuestras vidas. Amén. Y tenemos la certeza de que Dios siempre sigue bendiciéndonos. Está presto. Está presto para oírnos. Y está presto siempre para bendecir en medio de cualquier situación. Amén. Gracias a Dios. De conocer su situación y de que en medio, ¿verdad? De toda esta situación, ¿verdad? De todo esto que aconteció. Poderoso Jesús. El Señor bendijo nuestras vidas, ¿verdad? Pero también bendijo la vida de Mayra y su pliosa necesidad. Yo le doy gracias al Señor, ¿verdad? Porque esto continúa y sigue en la misma línea en que estábamos en la vez pasada, la semana pasada, donde nuestra hermana Charilis testificaba lo que el Señor hizo con aquella carta que escribió a Jesús. Y yo sé que así como en el caso de Charilis, ella no es la única. Yo estoy segura que muchos hermanos tienen sus testimonios de lo que el Señor ha hecho. Poderoso Jesús. Y damos gloria a Él porque Él es el único que la merece. Gloria a Jesús. Y ahora vamos a estar orando para culminar. Aleluya. Te adoramos, Señor. Gracias, Dios, porque tú eres bueno. Te damos gracias, Señor. 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 Gracias, porque tú siempre eres el mismo. Te damos gloria, honja a Dios. Porque tú sigues escuchando, Señor. Porque tú estás presto para cada uno de nosotros, Señor. Aleluya. Tú estás dispuesto, Señor, a bendecir nuestras vidas. A bendecir a otros, Señor. A orar y estar en comunión contigo cada día, Señor. Aleluya. Bendice a la iglesia, Señor. Bendice a la familia pastoral. Bendice a la comunidad. Bendice a la comunidad, Señor. Bendice a cada familia, Señor. Y permite, Señor, que así como nosotros hemos tenido esta experiencia de provisión, Señor. De cómo tú sufres a cada necesidad. Gracias, Padre. Los hermanos también, Señor. Cada hermano pueda tener, Señor, y pueda darse cuenta de cómo tú, Señor, sufres cada una de nuestras necesidades. Gracias, Padre. Y cómo nosotros a veces somos instrumentos para poder bendecir otras vidas, Señor. Aleluya. Porque tú nos usas con poder, pero eres tú el que haces la obra, oh, Dios. Aleluya. Por eso te adoramos y te bendecimos, Señor. Aleluya. Siempre, Señor. Y te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor, que eres el único que la mereces. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y gracias, amados. Que el Señor les continúe bendiciendo. Amén. Amén.